Arrestan a los primeros migrantes en un polémico parque de Texas. La suerte de muchos podría ser la cárcel mientras el Estado desafía al gobierno federal y pone mano dura en la frontera. Autoridades de Texas arrestan a los primeros migrantes por cargos de allanamiento al parque Shalva en Eagle Pass, Texas. Mismo por el que el gobierno texano y administración Biden mantienen una disputa. Desde el otro lado de la frontera, en Piedras Negras, Coahuila, Efraín González tiene las reacciones. Un determinante rechazo y condena ha causado entre migrantes que arriban a Piedras Negras el inicio de arrestos en contra de familias que siguen cruzando por el río Bravo a Eagle Pass. El Departamento de Seguridad de Texas difundió videos en las últimas horas en los que se observa migrantes esposados que recién habían cruzado por el Shelby Park. La verdad nosotros, bueno, se dice que emigrar es un derecho, no venimos a robar, no venimos a hacer nada. Simplemente nosotros venimos a buscar trabajo para sacar a nuestras familias adelante. Todos somos personas y hay que tratarlas como la gente que son, ¿no? Humanos, como seres humanos. Y todos quieren llegar, no sé, a Estados Unidos por la vida americana, ¿no? Para ganar dinero. Los arrestos de migrantes por allanamiento en el Shelby Park se originaron en la víspera del plazo para restablecer las operaciones de Border Patrol en esta zona de Eagle Pass y que venció este miércoles. Luego de la condena generalizada que causó el ahogamiento de una familia mexicana que intentó cruzar frente a este parque. En tanto, el procurador general de Texas, Ken Paxton, dio a conocer que se permitirá el ingreso a los agentes de la patrulla fronteriza en situaciones de emergencia en esta zona de constantes cruces en el río Bravo. Los migrantes, que en menor número están llegando a Piedras Negras, manifiestan temor ante las radicales medidas. No es justo que lleven a personas, uno sale de su país buscando una mejor vida porque en el país de nosotros no está muy bien que digamos, ¿me entiendes? Mientras el gobierno de Texas sigue radicalizando su persecución en contra de migrantes en Eagle Pass, se espera que en las siguientes horas la tensión aumente en esta frontera al estar programadas protestas de grupos extremistas, autodenominados patriotas, quienes consideran la actual crisis humanitaria como una invasión extranjera.